Música La noche es joven, el cielo es claro Así que si quieres ir a la cama, querido Es deliciosa, es deliciosa Es deliciosa I understand the reason why You're sentimental, cause so am I It's delightful, it's delicious It's lovely You can stay at a glance Ramiro Pinilla Getzoko Leherberri, Laburren, Lehiaketa, Tatziki Baskardo Ostras Erratu nas, es? Gabo Segunda Hoy es viernes Vale, esto era el sábado, el recital de Cole Porter no es aquí, ¿no? Vale, eh, perdón, es que uno Como tiene tantas historias entre que canto Toco, presento Ya se me olvida Vale, vale, ubiquémonos Oyer Ramiro Pinilla Tziki Baskardo Eta Eleberri, Laburren, Sarileiaketa, Gaur, Tokatzenau, Orkestea Vale, pues tiene que haber por aquí un guión Un guión, que no me lo he leído, claro Au, izen arduo A ver Au, da es Vale, vai Kaizo, Arratxaldeon, orain bai Buenas tardes, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a la séptima edición de los concursos de getxo de novela corta Ramiro Pinilla Ite Relato Infantil Tziki Baskardo Gracias por acompañarnos esta tarde Jarraitu aurretik Egindako asiera obetzeko Eta nirean kasartzea konpontzeko Izerdiak entzen zaitan Eta sustoak Gainetik entzen zaitan Ungietorriamango diogu Gure lehenengo bitzekin laguntzeko Amaia Gerre, Alkatesari, Mesedes Txalobero Batberaren zako Eta parkatu Arratxaldeon, ediagabon, ongietorriak guztiak Ramiro Pinilla, getxoko leberri lagurren Txiki Baskardo aurrentzako Kontakizunaren lehaketaren Zazpigarren ediziora Eskerrek asko gaurkoan Gurekin egoteagatik Gaurko egunean, irailaren Amairuan, gure idazle getxotarraren Ramiro Pinillaaren urte betetzea Ospatzeaz gain Literaturalanen balioan Abarmenduna idugu Idazlerik gabeko iria Utsik dagoen Templu Batdelako Erdigunerik gabeko plaza Getxo, bere idazle Eleberri gileen Antzerki gileen Poeten Eta bertxolarien Bitartez Joanda ereikitzen Eta Ramiro Pinillaare Idazleari esker Getxok puntu geografiko Utsa izateari utzi dio Pinilla Convirtió Nuestro pobo En un espacio literario Por el que caminan Los personaxes De sus novelas Y donde se funde La historia De nuestro pobo Con los mitos Las invenciones Y las realidades Este año En esta séptima edición El concurso de novela Ha contado con 263 participantes Procedentes De todo el Estado Nada menos Que un 54% De incremento Respecto al año pasado Es todo un éxito Y lo único que puedo hacer Es felicitar Felicitar a las personas Que escriben Y felicitar a las personas Que leen Es un dato Muy importante Hoy en día De los trabajos presentados 94% Proceden de Euskadi Y Navarra Y 8% Han sido escritos Por Guecho Tarras Desde el Ayuntamiento De Guecho Y de la mano Del grupo Pinillesca Seguiremos apostando Por la creación Literaria juvenil Y el desarrollo imaginativo Para seguir uniendo Letras Relatos Novelas Y seguramente Futuros libros Que no sé si tratarán De este municipio O no Pero que estarán Marcados por Guecho De eso No me cabe la menor duda Y también Por nuestro escritor Ramiro Como no Felicidades a todos Y a todas las ganadoras De ambos concursos Os invitamos A seguir creando Historias Historias Que llenen Ike mantengen Agetxo En un universo Literario Sorionak Benebenetan Biotz-biotzez Arrakasta Onegatik Eta Badakizue Urtero esaten dudan Bezela Liburuat Beti izango da Lagun Aundibat Eskarrik asko guztiei Eta ongi otorriak Getxora Eskarrik asko Eskarrik asko Amaia Zure intzenatik Bueno Kontatu dizuet Ja da Esenatokieke Lamota Desberdinak Eskintzen Diski Datela Nirital Nirelankidei Kultura Munduz Zabal Eta Anitza Da Bere baitan Adarrasko Ditu Bananduta Funzionatzen Dutenak Baina Elkartzen Direnean Benetako Artelanak Sortzen Dituztenak Eta Cultura sarigarela Estamos en getxo En la gala De Ramiro Pinilla No en el recital De Colporter Muchos y muchas Seguro que ya Habréis leído Los libros De Ramiro Pinilla Imagino ¿No? Vamos a hacer Una pequeña encuesta A ver ¿Quién de aquí Se ha leído Por ejemplo Las ciegas hormigas? Levantad la mano A ver Que os vea Que no veo Vale Bueno Unos cuantos ¿Quiénes se han leído La higuera? Vale Ahora la pregunta Del millón ¿Quiénes se han leído La última obra El último tesoro Que nos ha dejado Ramiro Pinilla? La última novela A ver Bueno 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 Bados Naikochu Bados Naikochu Bueno Pero también Hay bastantes Que faltan por leerla Así que Vamos a conocer Un poquito este libro Este libro El hombre de la guerra El que vemos en pantalla Se ha publicado Después de encontrarlo En la casa de Ramiro De forma fortuita Y a mí Que me va la marcha ¿No os parece Que la manera En la que se ha encontrado Da pie A que se haga Algo tipo Una película ¿No? O incluso Una obra de teatro Bueno No hemos tenido Mucho tiempo Para preparar algo así Pero sí Que vamos a hacer Otra cosa Vamos a hacer Un experimento La cultura ofrece Muchas otras formas Y vías De representar Las palabras Y por eso Hoy hemos invitado A Alberto Muriel Para que nos ayude A dar vida A las palabras De Ramiro Pirilla ¿No se des Alberto? Batzutan 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 Gauzak egiten Azteko Laguntzapur bat Behar dugu Eta hori da Alberto Tabion artean Egiten Zaietuko garena Ikusiko El capítulo ¿Os parece? Es el fin Es el fin Es el fin Es el título Del capítulo No es el fin De la novela Urko Pinaga Tuvo la penosa Impresión De que acababan De abrirle Una casa Con muerto El presentimiento No arrancó Solo de la bocanada De silencio Espeso Que brotó Del interior Pensó Que era Lo menos Que podía esperar De aquel mundo Acabado Que pisaba Por primera vez Después de la guerra Al dar su nombre La mujer de la puerta Se puso a profundizar En los parentescos De la familia Urko advirtió El potente esfuerzo De sus cejas Por situarlo En la estirpe De la espinaga Soy el sobrino De Inglaterra Le ayudó La mujer Tenía un aspecto Roqueño La tonta sonrisa Que cruzó su rostro Fue arrasada Por el aire de luto Con el que apareció En el umbral Por unos instantes Urko se deleitó Con sus rasgos Del inconfundible Grupo biológico Derecho La mujer Se apartó Para dejarle pasar De modo Que es el sobrino De Flora Bisbiseó Siempre creí Que Inglaterra Estaba más lejos Urko dejó La maleta en el suelo Y la miró Sin comprender Yo no sabía nada Dijo Y se sorprendió Preguntando roncamente ¿Cuándo ha muerto La tía? Hace siete horas La mujer Ahogó la respiración ¿Cómo sabe Que se trata de ella? Urko Recibió la noticia Sin el menor asombro Dejó atrás Los ojos Que le contemplaban Con terror Y la voz Que exclamó sordamente Después de más De treinta años Llega justo cuando Avanzó por el largo pasillo Orientándose solo Por los recuerdos De la infancia Tuvo la impresión De que la casa Se había reducido Sin detenerse Acarició El maldito Arcón de roble Tallado Que entorpecería Sus carreras En bicicleta Un instante después Le pareció Que flotaba En el vacío Se detuvo Para analizar La impresión Intuyendo la causa Golpeó la tarima Con el zapato Y sacó Un ruido Agüeco Enteramente nuevo Así supo Que la penumbra Del pasillo No contenía Los muebles Y cachivaches De otra época Así empezaba O así empieza La última obra De Ramiro Pinilla Si os parece Vamos a dejar Que Alberto Siga ilustrando La novela No sé si ¿Habéis podido Ver algo aquí? Y Encajaba Con lo que leíamos O encajaba Con lo que percibíamos Que muchas veces Cada uno Lo interpretat De una forma diferente Vamos a dejarlo De momento un lado Luego vamos a seguir Eta ziko garaia Susenean Seariak banatzen Que a eso hemos venido No? Así eran Kultura eringuruan Nitza egiten Asinaiz Gusto targi Geratu dela Kulturrek Italdietan Parte hartzea Eta esenatokiak Asko gustatzen Saizkidala Baina esenatokiak Baino Gehiago gustatzen Saidan beste Gauza bat dago Pantalla Sinea Eta pantallan Hain susenere Ikusiko ditugu Chiqui baskardo Ko leia ketako Amayera ko Proba egiten Ira basle I senda iteskenak Aunque creo O me han dicho Que se explica Cada año Por si acaso No viene mal Recordar Que el mérito De nuestros Y nuestras Finalistas Que se presentan A la prueba Es grande Porque se presentan Con una hoja en blanco Y un bolígrafo Y el mismo día De la prueba Se les dice La frase Con la que deben empezar A partir de ahí Tienen dos horas De tiempo Para completar Su relato Yo que como os comentaba Antes Vengo del mundo De la farándula Y de los guiones Y de incluso Hacer letras De canciones Y así Por el tema De la improvisación Pues igual Si que me vería Haciendo un par De líneas Pero la verdad Es que me parece Muy difícil Hacer un relato Completo Con esas condiciones Así que Enhorabuena A los que A los que Habéis participado Este año Los relatos Comenzaban Con la siguiente frase Sacada De la novela Andanzas De Chiqui Bascardo La frase era Nunca había ocurrido Nada semenjante Y nunca más Ocurrirá Y Secula Ese no relato 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 Antes de empezar, con la entrega de premios tengo la suerte de poder desvelar una gran noticia. Y es que el Aula de Cultura y el del Ayuntamiento de Ghecho acaba de llegar a un acuerdo con la familia y con Erein para reeditar andanzas de Chiqui Bascardo en los próximos meses. Es una muy buena noticia para quienes apreciamos el trabajo de Ramiro Pinilla. Así que estamos de suerte. Magoasenba, saribanaketarekin, orduan. Saridunak izendatu aurretik, epaiek, euren inguruan eaipatutako, pare batitza esango dizkizuegu. Jarraian, esenatokiko eskalleretatik, igoko den finalistaren izena esango dugu, eta momentu horretan, bai, esariñago, txaloak eman alizango dituzue. Argazki haingo dugu, horren ondoren, eta esenatokian, geratuko sarete, amen izkinan, iran zuurriarte, iran zuurriarte. Iguriarte rio, nahi gotzeko eskatuko diogu, txalo bero bat, beren txako. Nuestra primera finalista ha escrito un relato bien estructurado sobre la soledad vital a la hora de superar retos. Nos muestra que incluso en el infortunio se pueden encontrar experiencias positivas que nos ayuden a mejorar nuestras vidas. Mesedes, Karo Baroja, zentruko, Aitana Pavón Castro. Txalo bero bat. Norkesan gozuen, bapiztuguen uen zutan, erko ginela. Txagozak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak. Zen bat oroiten dudan, durango kopestetan. Un trágico relato que nos parte el corazón Sobre el temor a perder a los seres queridos Y la necesidad de tener familia y amistades Para poder llevar una vida plena y con sentido Mesedes, Caro Barojas en Truco Alasne, Araneda, Quiroz Chalo, Verobar Urrenguak Dio, un cuento bien redactado Sin apenas faltas de ortografía Que mezcla relato y diálogos Cosa nada fácil Y nos muestra que las ideas preconcebidas No siempre son correctas Y que el respeto a los demás debe guardar Debe guiar nuestras teorías Es Aldi Oriek, Europa y Caste Checo A negarate, carnero erentzat dira Y goza y ya te voy a ver Ese de estar en niña Urekan tu gordiñak Uchidaude, uchidaude Ese de estar en niña Urekan tu gordiñak Ureurrengo finalista are ninguruan Epai Mayak, Ondorio Atzatudu Ha sido un relato muy imaginativo Y con mucho humor Que se desarrolla dentro de un sueño Y esconde un mensaje pacifista Está enriquecido con frases en euskera Como guinda final Mesedes, aixerrota sentruko Benyat, zarate, esparza Sato sonat Gureurrengo finalista are gugus Audio Tee payek Cuento muy bien escrito Y estructurado Sin faltas de ortografía Sobre los peligros Que suponen las redes sociales para las personas de carácter solitario. Saldo, horiek, aizkorrik aztetxeko, Eider Villanueva Barrera Sentzatira. Digo, saítez, meseles? Eta, norentzat, izan daitezke urrengu, izak, aurkari, izan estuena, bere kontakizuna, aitite Josemariri egindako menaldi polit bat da. Galerari, eta maite ditugunako goratze komodurik onenari buruzko, kontakizun sentimental eta errealista. Mesedes, Karo Baroja Sentruko, Lesuri González Pinto Quintana. Saldo, horiek, zendudan, durangoko festetan, oizeko argia sur Espainian uretan, zean bat aldatu diran, gausakurten gulchitan, urrundu guiñeleta, eseresta, ergiñan, ureka. Y ahora vamos con una escritora de una historia de aventuras bien hilada, que es un canto a la fuerza de la avistad y al trabajo en equipo, con elementos clásicos de la literatura juvenil, que son dicho los jueces. Karo Baroja Sentruko, Nerea Castillo López, xalo berbat. Gulchitan gulchitan, saia tu naisa naren, saia tu naisa naren, este sultidat, si nai deste. Saia tu naisa naren, saia tu naisa naren, saia tu naisa naren, Imaginativo relato de época, muy bien escrito y muy bien hilado, con la frase propuesta como bien, que nos plantea la importancia de comprometernos con la sociedad en la que vivimos y de defender aquello en lo que creemos, para impedir que pasen cosas que no deseamos. ¡Mesedes aixerrotas enruco! ¡Sara Araiko Soares! ¡Chalo veros! ¡Chalo veros! ¡Chalo veros! Un relato, esto es lo que han dicho los jueces, un relato que nos anima a reflexionar sobre la idea de que apoyar a los más débiles es una obligación que tenemos como sociedad y como el amor es un arma más fuerte para sobreponernos de los momentos difíciles. Y de jau, orain bai, Sabina Rubin, maio renaizan zen. ¡Chalo veros! 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 artuta, aizearekin joan naz arrantzara. Aitona gabe ez da berdina, baina gutxienez gure arteko anaitasuna obetu du. Uztaljaren laua. Gaur ere aizea eta bio karrantzagitera animatu gara. Joana gurekin etorri da. Egunna bukatu baino lehen hospitalera joan gara. Uztaljaren bosta. Beste gumbat eta beste egin behar bat. Tradizioa bihurtu denez arrantzatzena joan gara gaur. Badakit, ez da originala beti bardinagitea, baina aitona inbeste faltan botatzen dugunez beharrezkoa da beragogoratzeko zeo zerregitea. Uztaljaren zeia. Gaur hospitaletik deitu dute. Koma batean dago murgildo teo jesemari. Aujakinda, arrantzatu ostean hartarabiatu gara lagunko adela guztia. Ez ez azue pentsatu gutxi itsegin dugula berarekin erdi bizidik erdi hilda dagoelako. Iru ordu igaro baiditugu berarekin itse tapitz. Uztaljaren sortzia. Gaur egun desberdina izan da. Markelen gurazoek surf eskola bat dute eta bertan izena matea bururatu zaigu. Oso ondo etorri zait gauza desberdin bat egitea eta salantzarik gabe errepikatuko nuke. Uztaljaren bederatzia. Gaur nire bizitza osoko egunik zori gaztoena esan da. Espero ez nuena gertatu da. Aitona ez da komatik esnatu eta oean bertan etxanda ileginda. Gaurko arrantza aitonaren omen-omeneko izan da tristeena. Hain izan da tristea amak aitona inoiz ezazteko bere izena Josemari pintura zuriarekin txaluparen kanpoaldean idazteko baimena eman dugu eta hori egin duguk aizeak eta nik. Egun hau sekula ezela elduko uste nuen nik. Aitonak bein esan zuen bezela disfrutatu bizitzak dituen gauza honak noiz bein bukatu egingo direlako. Eta hori egin nuen nik. Baio orixe. Euskar iruna bueno izenak esagutu baino lehen irantzuri arteri eta ramiro pinilari gure idazlaren semeari. Ezen atokira etortzeko eskatuko diegu sariak ematen laguntzeko irantzume zedez? Guazen ba lehenengo irabazlea esagutzera. Txiki Baskardo saspigarren edizionetako euskarakosko irabazlea Lixuri González Pinto Quintana txalo bero bat! Zorionak eta zorionak parte hartzaile guztierie sortu dako historioen gatik. Lesuri euskaraz idatzi duen finalista bakarra izan da baina epaimaiak lesurik idatzi dako kontak izuna gora ipatu nahi du sari hau bere kalitate agatik jasotzen du lako eta ez euskaraz idatzi dako bakarra izate agatik lesuri gure atrilean amaitzen duzuenean itzpatzuk esen aiutuzu zeusar prestatu duzu bestela galdera pare bat erantzuko erantzuna badetbe dituzu zeusar prestatu duzu ez bueno egia san ez nuen espero irabaztiko nuenik beno genituen aukera berdinak irabazteko eta egia san ona etortzeak postasunan diaman dit holan zeusar desberdinak egiteko eta hori zen ezkere kasco bera egun hau egun eta eta erantzuna dugu eta erantzuna gure eta erantzuna zelan ez eta ez ¿Qué tal? ¿Begiratze golen negunase marrasquía? ¿Está aquí? ¿Ikusineidusuez Landoan? Venga, va, aguasen. Eleberriarquín jarraitzera. Vamos a ver que nos hemos quedado un poco con la intriga. Habrá que seguir. Urko quedó conmovido por la precisión de sus recuerdos. Del fondo del pasillo arrancaba la escalera interior y a su derecha estaba el dormitorio de la tía Flora. La seguridad con que se movía parecía indicar que vivió allí la misma víspera. Sin más muebles que la cama y un banco, con las paredes lavadas de cuadros y cortinas, la habitación ofrecía un aspecto árido. La figura de la anciana, ocupando en el lecho el punto exacto de los muertos, la tuvo por la conclusión natural de la historia de Mayatú. Notó en su piel la atención de las mujeres que hacían la vela alineadas contra la pared. No dejó traslucir ninguna sensación, en parte por desaliento y en parte por no darles el gusto. De una ojeada meticulosa a la estancia, Urko recuperó todo el pasado. El viaje de su mirada acabó en la tía Flora. Los cuatro velones encendidos formaban a su alrededor un rectángulo perfecto, sacando a su rostro palpitaciones blancas. Urko se había confiado en exceso y el choque contra la realidad de aquella carne de mármol le metió una piedra en la garganta. El peor momento lo pasó al advertir la semejanza de aquella expresión con la de su propia madre. No te esperábamos hasta mañana, Urko. La frase lo sacó de su abstracción. Destacándose en la penumbra, descubrió a su lado un bulto de mujer. Soy Regina, susurró la misma voz. Ahora le correspondió a Urko tratar de situar aquel nombre en la familia. Pensó en la posibilidad de que fuera una simple vecina. Muchas gracias por acompañar a mi tía, aventuró. Sintió que le cogían de la mano y lo sacaban del cuarto. Salvó medio corredor conducido como un niño. Allí seguía la mujer que le abrió la puerta, inmóvil junto a la maleta. La oscuridad del interior volvía a los objetos poco convincentes. A menú, chico, dugo. Gero, jara, y chico. Ahí tenemos a la tía. Bueno, pues hasta aquí. Vamos a dejar que Alberto continúe. Y ahora nos vamos con la entrega del premio al ganador o a la ganadora del concurso de Chiqui Bascardo en castellano. Pero, claro, si hemos hecho la ceremonia, la encerrona de leer en un extracto, del relato en euskera, en castellano, pues tendremos que hacer lo mismo, ¿verdad? Horretarako, Estíbal y San Sebastián en Laguntza de Ardugu. Mestedes, chalo, berobat. Castellanes, jo, contakizun. Ira baslea, irakurtzen ardura, que tuko baita. Digo, mestedes. Nunca había ocurrido nada semejante y nunca más ocurriría. O al menos que no se diga que no haré todo lo posible para que tal suceso no se repita. Se aseguró Sandra a sí misma tras la conversación que tuvo con Marc. Estaba exhausta tras otro largo día de trabajo como camarera en uno de los bares más abarrotados del pueblo. A pesar del cansancio, su joven rostro era hermoso. Sus rizos largos y castaños le caían hasta la cintura. Sus grandes ojos azules destellaban con intensidad bajo la tenue luz de la luna. Su nariz estaba poblada de pequeñas pecas y su semblante serio demostraba lo capaz e inteligente que era. Al acabar su jornada, se había juntado con su hermano mayor, Marc. Él era un vendedor ambulante y estaba de paso hacia una aldea más al norte. A Marc le encantaba ganarse la vida vendiendo y comprando productos por todos los condados del reino. Los ciudadanos, al escuchar el tintineo de las campanas que colgaban de su carro, corrían para admirar las curiosas mercancías que de todos los lugares traía. Pero aparte de traer todo este tipo de objetos, también traía noticias. Como de costumbre, tras la ruidosa bienvenida de Marc, hermano y hermana se juntaron en la plaza de las amapolas. Solían charlar durante horas y horas, intercambiando noticias y alegres anécdotas. Pero esta vez, Marc no vino a intercambiar noticias, sino a prevenir a su hermana. Le contó que accidentalmente había escuchado los malévolos planes de la hermana de la reina. Una confabulación para apoderarse del trono. Nunca antes había ocurrido nada semejante. Rosal era un reino próspero, amante de la paz y con pocas ambiciones. Era conocido por los enormes jardines, abundantes de bellas rosas que allí florecían. Nunca antes había habido un complot para acabar con los monarcas, amados y respetados por los habitantes. El sentimiento era mutuo. Los reyes y reinas respetaban a los ciudadanos y hacían al reino prosperar en paz y armonía. A nadie en su sano juicio se le ocurriría siquiera la idea de tratar de destronar a los amados monarcas. Pero la hermana de la reina no estaba del todo sana. Su ambición era tan grande que estaba dispuesta a hacer lo que fuera. No soportaba que su hermana fuera siempre el centro de atención. Estaba decidida a destronar a la reina de cualquier manera. Esta noticia preocupó mucho a Sandra. No podía imaginarse el Rosal sin Lily y Richard en el trono. Entonces se decidió. Iría a prevenirles. Por la mañana se despidió de su hermano que partía al norte. «Ten cuidado, como la hermana de la reina se entere de que has escuchado sus malévolos planes, irá por ti». Le pidió Sandra a Marc en un susurro tras un sentido abrazo. Bajo el amparo de la noche sin estrellas, Sandra alquiló una preciosa yegua negra. Cogió lo imprescindible para el viaje y montó rumbo al sur, la capital, donde residían los reyes. Ella sabía que si algún espía o cómplice de la hermana de la reina se percataba de sus planes, podía darse por muerta. Pero también era consciente de que era la única persona capaz de detener que tal atrocidad se cometiera. Tenía que poner a los monarcas sobre aviso, costase lo que costase, y no se arrendiría. Porque nunca había ocurrido nada semejante y nunca más ocurriría. Al menos no mientras Sandra viviera. ¡Gracias! 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 darse a la anacrónica vitalidad de aquel miembro de los Pina. En la culminación del esfuerzo recordó abruptamente que Regina no llevaba la sangre de la familia. Urko metió en el cuerpo un suspiro que se fundió con la derrota de sus huesos. Se levantó y fue a disimular su depresión junto a los cristales de una ventana. Durante un par de minutos ella respetó su silencio. Es el fin, pronunció luego la muchacha. Pero este no es el fin, ni siquiera del primer capítulo. Así que vamos a seguir quedándonos con la intriga y no os voy a hacer más spoilers de momento. Vamos a seguir con la entrega de premios. Premio a la novela en euskera. Orain badekizue, sari hau emateko norbaiten laguntzaz katuko dudala, está. Bego pinilla mesedez, gure omen duaren alaba, alduzunean, egotzen atokira. Eta amai alkatea, baitere. Txalo bero bat. Euskarazko modalitatearen saria, sei mila euro trofeo bat eta mila euroko laguntza lana argitaratzen bali bada. Horra irabazlearen izena, tori mikroplastiko bat. Luzatu gabe, epaimaiaren emaitza irakurtzeranoa. Freskoa tasuna dario lanoni, egilea saietu da gaurregungo gaiak eta keskak ekartzen. Emakume bire naots narratiboen bitartez. Obrantzear, ustartzen dira sartzaroa eta gastaroa, ipar eta ego euskal herria, tradizioa eta modernitatea eta mugan bizi izatearen argilunak. Sorionak, Josemari Unanue Etxeberria. Txalo bero bat. Zerbañole, eskerrik asko, bai lehiak eta operatzen dira. Posible indezuen guztiai eta baitare paimaiai, nere lanai aukera o eman izanagatik. Eta nola ez, nere guraso eta nere arrebai, hemen gaur babestea torreza izkitenak. Eta negia esan, nere aurreinko lan luzea dau, eta ilusio hondia hendiz harionek eta espero detonek etorkizun baten literatura mundu amintzat bideak zabaltzea. Eta hori, daskerrik asko. Eta onekin, amai erara eldugarra. Horea izan da saspi garran edizi bau aurkestea. Como acabamos con el bloque del concurso de novela, como curiosidad, que no sé si estéis al tanto o no, pero hasta ahora se han publicado todas las novelas ganadoras del concurso, excepto una. Es más, hace poco acaba de salir publicada la novela ganadora del año pasado, titulada «Llegaremos a la vez» de Ignacio Lloret. Y aprovechando este momento, se va a organizar un encuentro con el autor para inaugurar las sesiones de nuestros clubes de lectura los días 2 y 3 de octubre, que, además de estar dirigidos a las personas matriculadas, van a ser abiertos al público. Así que, si queréis animaros, ya sabéis. Y recordad, abriremos la convocatoria de 2025. Urrengo urteco de Ialdia, aurte negu indako de Ialdia, arenantzeko isengodá. Se publicarán las bases para la octava edición de estos premios literarios en torno al mes de octubre. Además, enviaremos la información completa a los colegios. Y respecto a los trabajos para el concurso Ramiro Pinilla de novela corta, podréis enviar vuestras novelas desde que las bases sean publicadas. Y hasta el 21 de febrero del año que viene. Mesedez, parte hazea animatu saitezte, literatura gazgaiago gozatzera, anima saitezte, eta baitare, Euskarra sidestera. Ezin dugu ekitaldi abukatu, epaimaiaren lana, alegina eta maitasuna, eskertu barik. Eta batez ere, pinilleska taldeak egindako lana eta esfortzu guztiagatik. Eskerrik asko txalobre bat eurrentzat. Angasartze batekin asena zen, ez, eta gero beste angasartzeak egon direnez bidetik. Eta aprovechaltu zezen atukiak asko gustatzen saizkidala. Iabete honetan, Musiqueabarri era bueltatzea gombidatzen saituztet. El 21 de septiembre, Musiqueabarri escenificara unako producción de la obra Lastigas hormigas, de Ramiro Pinilla. Una producción de ados teatroa en forma de lectura teatralizada. Ambientada en la época más oscura del franquismo, esta adaptación de la actriz y directora Garbi Losada acercara al público la historia de la familia Jauregi y más concretamente, los hechos acontecidos durante una noche de galerna en la que sus protagonistas se verán envueltos en múltiples desgracias. Otra joyita. Lesuri, Sara, José Mari eta Diego, Sorionak, Irabaslei, Gaur... Gaur suekinegotea, Ore Batisanda. Nos gustaría pediros a los cuatro, por favor, que os acercárais, que subáis para hacer una foto de familia. A los chiquis con vuestro diploma, a los ganadores de la novela con vuestros trofeos, a todos los ganadores, por favor. Mese de Surril Duona. Berrizere Sorionakustioi. Y los demás nos vamos a quedar en el escenario. Quedaros en el escenario hasta el final, porque antes de marcharnos vamos a tener que hacer varias cosas. Vamos a tener que echar un vistazo a ver cómo ha quedado el dibujo de Alberto. Elberriere Irakurtzeko Goak, Bintza Sartus Eiskitsues. Los que no habéis leído, porque habíais bastantes los que habéis leído ya la novela. ¡Gracias! 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 Vamos a ver la ilustración. ¿Queréis ver cómo va? Que estará ya casi acabada, me imagino. ¿Cómo va? ¿Está ya? Pues vamos a desvelarla. Bueno. ¡Salo, Berobat! Yo os digo... Yo os digo que me la he leído y me entran ganas de leerla otra vez, después de eberestas imágenes. Bueno, ba, onekin bai, orain amaitu dugu mila-mila eskarguzti oi, saritu eiz orionak, eta datorren urte rarte, ez utzi imaginatzeari, ez utzi irakurtzeari, eta beres, bates ere, ezaztu gure Ramiro Pinilla. Gainerako finalistei, hemen esanatokian gure irabazlekin, batera, familiar gazki bat aderatzeko, eskatuko diegui, gotzeko, baitere parto hartu duzuen guzti oi, nese de zigo esanatokira, y después de la foto de familia os invitamos a bajar a la planta de abajo donde tendremos un pequeño cóctel y habrá tiempo para seguir conversando, saludándonos, hablando de literatura, de relatos, de novelas, etc. y como buena entrega de premios de Ramiro Pinilla, vamos a ponerle un punto final de la forma preferida que tenía él, que es, hasta aquí hemos llegado. Eskerri Casco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!